Tenemos una metodología de trabajo de hace muchos años, más de 10 años, que los pacientes de PAMI cuando nos solicitan una receta o alguna interconsulta, siempre nos tomamos una semana por las variantes que hay de pedidos de los servidores de PAMI, por ahí andan lentos, por ahí el internet se cae, hay muchas variables, entonces siempre pedimos una semana, pero siempre están antes las recetas. Este hombre, que es el esposo de una paciente que era de Viviana, hacía ya más de un año que no era paciente la doctora, pero bueno, como nosotros lo veníamos atendiendo hace 8 años o 6 años, nos vino a exigir una medicación que se había olvidado de pedir él para la esposa. Cuando veo el mensaje veo que lo envió el viernes, entonces le digo, bueno, quédate tranquilo que en el transcurso de la semana lo vas a tener hecho. A ver, si contamos días hábiles no pasó ni uno todavía. Claro, exacto, sí, sí, yo me enteré del mensaje de él cuando vino y vi que decía el pedido de esta paciente, no la quiero nombrar por el secreto profesional, pero le digo, quédate tranquilo que en la semana te lo... No, no, a ver, vos no me entendés, yo quiero ahora la receta, mi esposa tiene tal cuadro. Le digo, toda esta situación no está retrasando más el trabajo. Quédate tranquilo que en el transcurso de la semana te lo preparo. Por ahí se lo hubiese podido hacer para hoy. Y ante la negativa esa viene el tipo y me dice, mira, no entendiste, ¿me lo haces ahora o te mato? Y agarró el monitor, lo arrancó y me pegó en la cabeza, en la frente y... ¿Con el monitor de la computadora? Sí, lo arrancó por completo y me pegó y yo estaba sentado, no pude pararme en ahí y me despertó la segunda piña y ahí intenté cubrirme y nada, me siguió pegando. Y en un momento se me ocurrió decir, te están filmando las cámaras del consultorio, la persona me está golpeando, es el esposo de... Y cuando dije eso el tipo reaccionó y salió corriendo. Nos dijeron que ese paciente hacía ya más de un año que no era nuestro, pero nosotros en el afán de querer ayudarle siempre, no mirábamos eso, seguíamos haciéndoles las recetas. ¿Cómo te sentís hoy? Ya te digo, Matías, principalmente impotente, dolido, principalmente dolido porque mi esposa es una, no es porque sea mi esposa, pero es una médica que le dedica más de 30 minutos a cada paciente, le gusta la medicina de geriatría, ama los gerontes. Yo tengo una particularidad de debilidad por ellos y nos duele, está bien, en 10 años es la primera vez que nos pasa, pero nos pone mal porque vemos que la policía nos dijo ayer, cada vez están yendo más a consultorios médicos a contener porque han sufrido agresiones de romper cosas materiales, pero a mí me pudo haber matado.